Este es una oportunidad tan importante para mí de poder compartir el micrófono contigo, querido hijo de Mauricio. Te doy la oportunidad de que, así como yo, les puedas expresar a Dios, a Jesús de Nazaret, lo que hay en tu corazón. ¿Te animas? Este es nuestro momento, papá. Cantemos. Hoy me acerco a ti para adorarte y declararte, mi amor, mi Dios eterno. Incontenible es tu amor, en tu presencia hay gozo y paz. Solo en ti la encontré. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Maravilloso es tu amor. Eres Señor, mi Dios eterno. Por siempre y siempre te alabaré. Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Por siempre y siempre te alabaré. Te alabaré. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Maravilloso es tu amor, eres Señor, mi Dios eterno, eres tú.